¿Sabías que cazar y cazar se pronuncian igual pero tienen un significado distinto? Por ejemplo, cazar cuando se mata a un animal, cazar cuando el animal se mata solo, pobrecito. Después de esta epidemia, viene una más. ¿Cuál? Ébola. Ébola luz, ébola casa, ébola trocas, ébola todo. ¿Sabes Nancy? Ahí te la llevas en la computadora, nomás el teléfono. Y yo haciendo comida, desayuno, cena, trabajo, cuido a los niños. Ahí me la llevo haciendo tarea con los chamacos. ¿Y tú qué vas a hacer pues? ¿Qué dices? ¿Que si el pescado lo quieres a la plancha o empanizado, mi amor? Empanizado, gracias. Ya no queremos mujeres tóxicas, ni celosas, ni posesivas. ¿O qué? ¿Acaso creen que somos sus tontos? ¿Somos sus tontos? Sí. Sí. No, muchachos, no somos sus tontos. No, 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 no. Bueno, yo sí. Sí, yo también. Un poquito sí. Ah, para bailar sí es buena, pero para lavar los trastes no. Para las tortillas. Mira, mira, busca el móvil por el guapo. ¿Qué mueve si no tiene nada? Si no tiene nada de nalga, mira. Mira, mira. Ver, la mamá. Mira, mira, mira. La mamá está listo. La mamá está listo. ¡Susgoi! 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 Voy a enseñar este vídeo. ¡Susgoi! Lo voy a enseñar a 2020. Para tanto, ¡Susgoi! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.